Bueno, está Gabriela con más propuestas para los peques en estas vacaciones. Exacto, no solo los vacunamos, también los llevamos a pasear. Hay mucho para disfrutar, mucho teatro especialmente para ellos, dedicado para los más chiquitos. Estas son algunas de las propuestas que tenemos en estos días de vacaciones. Arrancamos con Circular, que es un trabajo fantástico, una historia redonda. Allí están Manuel de la Serna, Pablo Olmi y Julieta Puleo. Están haciendo estas representaciones en el Beckett Teatro, ahí en Guardia Vieja, al 3500. En Cuadradolandia, todo es cuadrado, hay seguridad cuadrada. Confiscan todo lo redondo hasta que, bueno, los chicos, chicos, chicas, tienen una pelota y la pelota los divierte. Claro, se divierten y son felices con lo circular. Circular, una historia redonda, tiene representaciones de miércoles a domingo a las 5 de la tarde en vacaciones. Así que una oportunidad para encontrarse con este mundo maravilloso. Acá tenemos este gran actor y gran creador que es Emiliano Dionisi. Está haciendo, junto con Julia Garris, Romeo y Julieta de bolsillo. En las vacaciones de invierno nos vamos a mover acá para verlos porque están haciendo representaciones. El jueves 24 y el viernes 25 a las 3 de la tarde en El Tinglado, ahí en Mario Bravo al 900. Pero también después van a tener el 31 de julio y otros días en el Centro Cultural Resurgimiento, en La Paternal. Un Shakespeare aporteñado con dos catedráticos, que son como dos ratas de biblioteca, que están allí, bueno, haciendo otra historia de ese clásico. De Romeo y Julieta de bolsillo a Mundo Arlequín, que claro, los tenemos con muchas funciones en el Chacarerian Teatre en estos días de vacaciones. Jugando en el estudio, ese es el último espectáculo, y en el estudio uno de la televisión pública van a estar en el marco del Entrá, este sábado también por la tarde, a las 6 de la tarde la convocatoria, gratis para todos los chicos. Pero están otros días, por supuesto, también con las funciones en el Chacarerian, una propuesta absolutamente noble que va mezclando a Janko y a Lele con danza, con música, con títeres, con teatro. Así que buenas propuestas para nuestros chicos aquí en la Argentina. A ver si venimos este sábado al ciclo de entrada. Gabi, hay nuevo...